¿Por qué tanta ocupación, tanto interés en lo de Santa Lucía? Ya deben los que estaban interesados en la construcción del aeropuerto de Texcoco entender que nos hace falta construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que es por el bien de todos y que no puede ser que por intereses económicos se trate de detener, que haya una especie de sabotaje legal con amparos y con acciones de este tipo, propagandísticas, en contra, para evitar que se haga una obra importante que nos va a significar un ahorro de 100 mil millones de pesos, se iban a robar 100 mil millones de pesos. Entonces, ojalá y recapaciten y nos dejen trabajar, que no estén pensando nada más en el lucro. Antes decía yo, ya no lo puedo comentar, pero por única vez, que no tienen llenadera. Ya cambiaron las cosas, se acaba la corrupción.